y para mí para boom ahora si hasta los vecinos van a quedar satisfechos que no los vecinos ya quieren que le haga no sé qué hay adentro de la casa también pero tengo ya una lista de casas de aquí voy a ir a otra a caléxico y ahí tengo otra ya pendiente en el centro y por las ruedas pero después como son galesito así y estorban uno atravesando atrás atrás y putum voy a pintar la casa de este si me trae un salado el rodillo como haya especialmente arriba para que nos iba a ser blanco no se marchen todos los tallos y luego quiere que pinte esa madre negra de este tallo quien quiere que la pinte pues a esta abuelita que a mano que te la pinche esprayazos allá los pendejos no vas y lo dice el prío no es que en dos días nos lo chingamos y en dos días voy a a medias pintando esas madres y es toda la pared de arriba toda aquella no pues todas no más lo bueno que es todo blanco todo y por abajo pues no tengo que tapar nada que aquí y allá y por dentro el cantón no se tiene otra lista lista también se me sale otro la tercera casa yo le creo que para el próximo noviembre le salió un gel en san felipe no te agudites yo te pago un gabacho y aquí es el país de caléxico la jaina pues miro lo que estaba haciendo y si va a arre y aquí donde quedarte y la mciponio hay que caminar y marear todos los días y pelada de como tres meses lo que me la tiro yo solo haciendo un cantón cuatro meses de cero no 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 va para levantar las paredes y el chiro ya depende si está alto o bajo no como casas de un piso esto el chiro no no la textura y la pintada también y el béisbol esto es lo que es por dentro y no 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 y pues esos laminados pues sobran y él le dice ya piensándola bien y me dice pues piensándola bien se mira medio agarró otro más caro y ya lo quiere cambiar otra vez ay no pues yo pues ahí espere la compañía pues tiempo y llegando pues voy a poner el backslash atrás del tile del countertop hace el otro video hace dos meses si vamos que dice en ingles tadaaa oh dale nice nice bye